La misa leña del alma Junto a la luna plateada Te dejo mi corazón El que tienes cautivado Con el embrujo de tu candor El que tienes cautivado Con el embrujo de tu candor Manisa leña del alma Flor de este jardín de Dios Y que bien quedó adornado Con tu hermosura y ensoñación La suave brisa acaricia Tu belleza y esplendor Como venerando el ritmo Bien cadencios en tu caminar Como venerando el ritmo Bien cadencios en tu caminar Manisa leña del alma Tan delicada y futil Tan esberta y primorosa Como el dedato del ruiz Tus negros ojos avivan La llama de mi vacío Y tus voces con despierta Las vibras del corazón Y tus voces con despierta Las vibras del corazón Manisa leña del alma Por este jardín de Dios Y que bien quedó adornado Y que bien quedó adornado Con tu hermosura y ensoñación La suave brisa acaricia Tu belleza y esplendor Como venerando el ritmo Bien cadencios en tu caminar Como venerando el ritmo Bien cadencios en tu caminar Manisa leña del alma Tan delicada y futil Tan esberta y primorosa Como el dedato del ruiz Tus negros ojos avivan La llave de mi pasión Y tus voces con despierta Las vibras del corazón Y tus voces con despierta Las vibras del corazón Las vibras del corazón Gracias.